saludos amigos que siguen este canal educación sin frontera vamos a trabajar con los últimos tres casos para concluir este tipo de ejercicio te pedimos que si aún no lo haces te suscribas al canal para que nos apoyes y nos ayudes a seguir creciendo como comunidad educativa vamos a llenar lo que son los ejercicios trabajado hoy donde vamos solamente a llenar los cuadros y vamos a resolver cada uno de los ítems bueno no lo vamos a resolver vamos a llenar solamente los ejercicios entonces tenemos lo primero dice en la fábrica b se producen vestidos vamos a poner la ve aquí vestido dice en república dominicana se produce el artículo más barato rd y 100 el producto de la fábrica b es el más caro o sea que es 300 la fábrica se produce corbatas así que vamos a dejarlo ahí pero tampoco produce vestido porque propone la ve entonces la fábrica se produce traje de baño y entonces aquí tenemos que esta fábrica la que falta acá y aquí que falta es la y la produce corbatas corbatas aquí tenemos ya bien la república la fábrica se no produce corbatas tenemos la república dominicana se vende el producto de la fábrica a lo tenemos acá y aquí tenemos ya una parte lista ya tenemos aquí lo que es 200 porque es el dato que falta y faltan estas dos dicen la fábrica b se producen varios vestidos o vestidos en república dominicana se vende el artículo más en república dominicana se vende el artículo más barato de aquí estamos bien el producto vendido en jamalca es más caro que el de república dominicana y habla aquí de más caro que más caro que no habla de el más caro o sea que el de jamalca es más caro que de república dominicana pero no es el más caro jamaica y por tanto aquí sobra nuestros hermanos de puerto rico y ahí tenemos hecho el primer caso vamos a resolver el segundo dice vamos a echar este para abajo dice manuel pedro y roberto son deportistas ellos juegan en santiago la romana san pedro sus uniformes son de color amarillo azul y rojo los deportes que practicas son béisbol balonceto y tenis entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear el cuadro insertar vamos a poner deportista el ciudad el color de uniforme y deporte se le hacemos tres recuerden que es importante solamente vamos a leer deportista es importante ponerle en los cuadros que llevan entonces vamos a ciudad color y deporte si le ponemos más cuadros del que lleva podemos perder entonces otra la dinámica es encontrar dos valores de cualquiera de estos para deducir el tercero vamos a ver primero roberto juegue en santiago entonces roberto donde juega en santiago muy bien muy bien hasta ahí va muy bien el que juega en la romana que no es roberto lo están viendo usa uniforme azul romana y el color entonces azul ya que tenemos dos valores de tres así que podemos determinar el otro el otro es san pedro bien seguimos el béisbol se juega con uniforme amarillo como no hay espacio para ponerlo lo vamos a dejar delante de detrás pedro pedro usa uniforme o sea aquí tenemos vamos a volver atrás es el béisbol tentativamente puede ser cualquiera béis bol se juega amarillo lo vamos a dejar tentativamente ahí dice pedro usa uniforme rojo aquí cual falta aquí rojo entonces decimos aquí que pedro entonces cual falta aquí entonces fíjense juan perdón roberto eh manuel falta aquí ya lo deducimos manuel vamos a seguir en la romana se practica balón sexto aquí tenemos entonces romana que se practica balón sexto sexto y por ende el último que falta es san pedro y el último deporte que falta es tenis porque ya tenemos tenemos dos perdón es que no estoy viendo el teclado tenemos ya dos valores y ahora vamos a comprobar en la romana se practica balon sexto romana balon sexto pedro usa uniforme rojo bien es velvo y se juega en amarillo béisbol se juega en amarillo de las águilas el que juega en la romana usa uniforme azul veanlo ahí y roberto juega en santiago ahí está correcto vamos a ver el último caso ya aquí tenemos bellazarte está llevando una presentación de pintura de los pintores pablo picasso da vinci y cándido vidó por motivo de seguridad se está presentando en el ala norte sur y este los días lunes miércoles y viernes dice toma en consideración lo siguiente a entonces vamos a hacer lo primero es el cuadro tenemos para el cuadro insertar tabla tenemos pintores tenemos lugares y tenemos días y le damos tres para abajo recuerden lo importante que es solamente colocar los cuadros que vamos a necesitar lugar y día 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 con acento en la i vamos a poner para que no lo corría entonces vamos a ver y vamos a comenzar dice la exposición del ala norte se hace los miércoles norte miércoles muy bien en el ala sur no hay exposiciones los lunes entonces si en el ala sur no hay exposiciones los lunes sur quiere dejar dicho que y no son los miércoles hay que buscar un día que no sea ni miércoles ni lunes y tenemos viernes entonces tenemos aquí viernes y ya está casi hecha esto viernes entonces que falta aquí tenemos dos entonces tenemos dos buscamos el ala este este y que tenemos aquí dos días y nos falta un tercero entonces falta aquí lunes entonces con esta vamos a averiguar dos de esto para deducir el tercero bien en el la la pintura de cándido vidó se exponen los viernes entonces cándido vidó los viernes los miércoles no hay exposiciones de da Vinci si no hay los miércoles entonces son los lunes leonardo da Vinci y entonces quien falta pablo picasso y ahí está hecho nuestro ejercicio bueno espero que practiquen que se lo sepan al dedillo porque son ejercicios que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades de comprensión de acertijo bueno nos vemos en un próximo vídeo no sí te tengo que ver Gracias por ver el video.